ok entonces comenzando el taller de hoy vamos a recapitular vamos a repasar un poco lo que vimos en el taller pasado y cómo se colocan las luces y cómo deberían de grabar cuáles son las temperaturas adecuadas para grabar quien recuerda de las dos que es la luz una iluminación es que una iluminación es una forma de energía ok esta forma de energía nos da color ok dependiendo de cómo la vayamos a trabajar y según las temperaturas en las que vamos a trabajar entonces que la luz que hace nos baña nos da sin la luz nosotros no podemos ver todo sería oscuridad y obviamente cuando vamos a grabar un producto cuando vamos a grabar algo la luz es también es súper primordial qué tipo de luz vamos a trabajar este como dice acá en la lámina recapitulo repasando un poco es propagada mediante partículas llamadas fotones y existen distintas técnicas como la vimos anteriormente cómo deberían ser las luces cuáles son las luces este que utilizamos cuando vamos a grabar quien de las dos recuerda que luz este utilizado que luminaria la luz clave muy bien y la luz de relleno muy bien entonces son luces donde vamos a este a manejar en el lenguaje audiovisual que queremos dar a conocer así como cuando hacemos cámara y si estamos haciendo una escena de guerra si queremos que sea una escena y una secuencia dramática la luz incide en todo esto entonces es principalmente tenemos que saber qué luces vamos a utilizar que tengo un set de luces ya se los voy a mostrar para que luego lo vea y cómo hacemos que la luz trasera la luz de relleno las luces laterales bañen a las personas recuerdan esto no la luz trasera de relleno luz de relleno cómo podemos iluminar siempre recuerden tener rebotadores los rebotadores son muy importantes hasta un tecno por va a ser que la luz rebote y haga un efecto visual hacia el producto hacia la persona que es lo que queremos dar nosotros audiovisualmente a conocer y después de ahí ya hacemos triángulos de luces ok que son cómo vamos a iluminar eso tiene que ver con el iso tiene que ver con el diafragma tiene que ver con la velocidad de obturación porque recuerden todo el principio de esto es la fotografía ok entonces hablamos la vez pasada del triángulo me recuerdan sí sí explícame a ver explícame un poco el triángulo ales o stefani como ustedes quieran era que si sube el el iso hay más iluminación creo está facilito la sensibilidad del iso mientras menos y sostenga menos iso es menos es más oscuro más oscuro mientras subamos subiendo el iso vamos a tener más claro claro muy bien pero esto juega parte de nuestra de nuestra iluminación base no desde este de cómo va a jugar si tenemos mayor velocidad de obturación que pasa que es la velocidad de obturación es cuando la cámara cierra y abre el obturador lo mismo pasa para las cámaras de vídeo este bajamos la velocidad de obturación vamos a adaptar los movimientos más rápidos han visto por ejemplo este en olimpiadas cuando hacen natación que son movimientos muy rápidos pero la fotografía queda exacta se ven hasta las chispas de agua y todo esto porque porque tiene una mayor velocidad de obturación si bajamos la velocidad de obturación va a entrar más luz al lente o va a entrar más luz a nuestra cámara ok y qué es lo que hace esto tenemos que jugar con los tres valores después vamos con la apertura a ver si tenemos un lente que abre a 1.4 qué es lo que nos está diciendo excelente saque qué posibilidades de trabajo nos va a dar con la apertura entra más luz al lente lo que va a hacer que entre más destello si tenemos un lente con mayor apertura o sea un lente que ahora 4.5 ahora 5.6 o hasta 22 va a ser la que la luz se filtre y va a ser mucho más oscuro a la hora de tomar si existen tomas que se hacen incluso hasta 22 este de apertura pero qué pasa hay mucha incidencia de luz jugando con este triángulo vamos a trabajar las temperaturas de color perdón las temperaturas de color no la ganas la entrada de iris y pedestal al este al lente ok y obviamente las temperaturas de color es el color que nosotros le vamos a dar a la luz entonces a ver Ale léeme por aquí iluminación es la acción de controlar las luces y las sombras para mostrar la forma y la textura de un rostro o un objeto sugerir un ambiente particular o cómo sucede con la música crear una atmósfera estamos creando atmósfera miren fíjense en esta fotografía que tenemos acá cómo son las luces y cómo son los rebotadores y qué seguro es lo que ellos quieren grabar capaz están grabando este o están grabando un producto están haciendo una toma en específico de algo pero los rebotadores son súper importantes porque les va a dar textura les va a dar calidad entonces en un cuadro de criterio de luz tenemos que tener la naturaleza u origen la intensidad si va a ser luz muy directa luz muy suave o va a ser luz enfocada los ángulos y en esto esto lo van a tener ustedes cuando les pasen por el al final del taller donde van a tener luces artificiales luz directa yo por ejemplo ahora en este lado tengo una luz natural que está incidiendo desde mi ventana pero si yo abro la cortina le estoy quitando el filtro lo más seguro que se me estalle muchísimo el rostro ok entonces lo mismo pasa cuando tenemos luces que dependiendo del tipo de luz dependiendo de la marca de bombillo va a tener una incidencia hacia nuestras cámaras ok entonces tenemos far formas básicas de entender la iluminación la naturaleza tiene un tipo de iluminación podemos observar acá que es justificada o injustificada que queremos dar a denotar en nuestra escena ok si tenemos a dos personas situadas de frente en la escena de dónde viene la luz si se fijan y parece algo muy básico y muy sencillo pero a veces difícil obtener nuestra luz acá nos está diciendo que está en un ambiente de mediodía porque porque tengo estallado el la cabeza de este señor y tengo incidencia de luz acá como sé yo que lo más seguro que sea horas del mediodía porque toda la luz está cenital estoy haciendo sombra en los rostros yo depende del tipo de escena que ustedes vayan a hacer pero yo les recomiendo o graba muy temprano en la mañana para tener una luz que los bañe muy parejo sea más más parejo el baño de luz va a ser más bonito el color o graban en la tarde después de las tres o cuatro de la tarde porque en eso influye que tan parejo se puede dar en esta escena lo que podemos dar a denotar que si querían que se fuera al mediodía puede ser por el guión puede ser por muchos factores pero aplica también ok entonces cómo entendemos la forma básica de entender la luz a ver este el pictorialismo permite usar ángulos de iluminación que infrigen esta lógica con el fin de conseguir un efecto artístico aunque no sea realista no sea realista ambas personas pueden estar a contraluz sencillamente porque es más bonito porque estamos dando incidencia en algo porque queremos ver algo como tal vamos a ver si puedo compartir este alguna pregunta hasta ahora alguna duda como conozco para compartir recuerdan chicas cómo hago para compartir el otro computador abajo abajo en la parte inferior dice compartir a ver a ver a ver a ver a ver tengo que parar esto verdad tengo que parar la lámina un minutito la parte inferior derecha quiero colocar la otra computadora es para darles el ejemplo con lo que serían las iluminaciones no lo veo no lo veo, no lo veo, no lo veo, quién me guía bueno, ya lo voy a poner a compartir de alguna forma voy a seguir con la lámina y ya vamos a ver cómo lo compartimos entonces depende de lo que ustedes quieren hacer no es lo mismo grabar a un bebé grabar a unos esposos grabar una escena que sea bélica que sea dramática depende de lo que queremos hacer y la luz influye en todos estos factores entonces las claves de tonalidades como clave alta que es la iluminación en clave alta a ver Ale compártelo aquí iluminación en clave alta cuando el campo visual aparece cubierto por una luz pareja de bajo contraste a veces brillante que permite recorrer con la vista la tonalidad del grupo del campo visual el cual luce nítido desprovisto de sombras que perturben la contemplación es la iluminación que vemos en las comedias y musicales de la era clásica de Hollywood actualmente se utiliza cuando es necesario en el espectador necesario que el espectador reconozca rápidamente el lugar en donde suceden los hechos ok muy bien entonces Ale que es lo que está pasando cuando hacemos un noticiero la luz es pareja es difusa iluminamos más un lado del rostro que el otro o todo es muy lineal es lineal claro es todo muy plano porque necesitamos concentrarnos en la noticia ahora por ejemplo una novela es pareja o tiene dependiendo de la escena cierta iluminación depende de la escena depende de la escena si queremos dar una connotación de noche obviamente la luz tiene que llevar un color azulado si queremos dar calidez romanticismo tiene que ser más hacia lo cálido hacia nuestros colores naranjas ¿verdad? igual pasa con lo anteriormente que estábamos viendo puede ser muy bonito alguien en contra luz pero que es lo que queremos dar a denotar que vamos a hacer con nuestro lenguaje audiovisual que queremos transmitir ok entonces lo vimos la vez pasada pueden haber escenas parejas pero pueden haber iluminaciones tan mínimas como estas que nos van a cambiar este la calidad a la que vamos o el lenguaje audiovisual de lo que queremos transmitir ok entonces las claves de noticionalidad ya las voy a mostrar por eso quiero que en vivo veamos este la otra computadora para que vean como puedo bañarme de un lado de luz del otro de luz que es una luz clave como cambia la escena ok y que es lo que queremos tener que es la propiedad de la luz la intensidad puede variar desde luz de sol como lo vimos desde luz del mediodía hasta luces más suaves hasta luces incluso de un fósforo de un encendedor este de de la luna también nos da cierta sensación entonces como llamamos a estas unidades de medición a ver este intensidad la luz puede puede variar desde intensa luz luz del sol atenue luz de una cerilla medimos la intensidad en unidades llamadas bujías pie que definen la cantidad de luz generada por la llama de una vela a la distancia de un pie en general hablamos de diferentes intensidades de luz en términos de cuantificados de puntos toda la incidencia de luz Estefa y Ale que es lo que sucede van a variar ustedes como cuando hagan una dirección de fotografía ya lo vamos a ver más adelante cómo medimos la luz tenemos que tener un equipo que nos mide la cantidad de luz la incidencia de luz que en este caso sería el fotómetro para saber cuánta luz y qué va cómo vamos a subir el iris de nuestra cámara sobre todo en el tema de cine se utiliza muchísimo por qué porque vamos a tener siempre la misma cantidad de luz porque una escena a veces no se graba el mismo día o no se termina el mismo día la secuencia y entonces puede pasar tres o cuatro días en estos aspectos influye desde la decoración desde el maquillaje desde el vestuario hasta la luz porque qué pasa supongamos en esta fotografía la chica está haciendo una escena pero por cuestiones de tiempo por una serie de factores no se pudo terminar la escena la va a grabar tres o cuatro días después qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta aparte del vestuario tenemos que tener en cuenta que ella tiene que volver a la locación con esta casaca negra tenemos que tomar en cuenta de que no se pintó los labios de rosado sino se los pintó de rojo por qué porque tenemos que tener un record de grabación pero en iluminación es súper importante más si movemos equipos cuando movemos equipos que puede ser los equipos no se pueden quedar en las locaciones entonces tenemos que marcar y cuando marcamos tenemos también que definir la luz que teníamos en ese momento yo puedo decir acá que tenemos un logo el de mil que estaba a tantos metros a tanta distancia y estaba atenuado para dar esta sensación de backlight y la luz principal o la luz clave estaba del lado derecho de la chica qué pasa si yo muevo la luz no le coloco la temperatura de color adecuada qué pasa si yo no coloco la luz exactamente donde estaba cuando se comenzó a grabar la primera escena qué pasa si yo no focalizo la luz exactamente sobre la chica voy a cambiar la escena entonces hay que estar muy pendiente todo es un record de grabación así como a veces los chicos que están conmigo en edición o en cámara les muestro y ellos preguntan obviamente qué pasa en una escena cuando no grabamos este correctamente o de repente iba un carro y chocó y de repente aparece el carro sin ningún choque sin un rasguño son los errores de Hollywood que si los comete Hollywood por qué no los podemos cometer nosotros entonces nosotros lo que tenemos que estar es atentos a eso puede haber una escena donde hubo una persecución el carro chocó y se fue y más adelante aparece el mismo carro pero nuevecito porque es otro vehículo lo mismo nos va a pasar con la luz si nosotros estamos haciendo una escena de romántica o de terror o de humor y no ponemos las luces adecuadamente cuando vayamos a editar va a haber un contraste y a veces no se puede arreglar entonces hay que estar atentos en eso qué es el color a ver Mario aló Ale el color disculpe disculpe ajá color la luz tiene un equilibrio de color o tendencia que depende de la fuente luz día tungsteno etc o sea todos los tipos de bombillos todos los tipos de luminarias que tenemos tienen algo en particular y todos cambian y todos nos dan un tipo de luz que se mide distinto en Kelvin cuando nosotros estamos dando este haciendo iluminación tenemos que tomar en cuenta qué tipo de iluminación y qué tipo de color le vamos a tener yo ahora tengo un color medio parejo aunque yo soy rojo verdad pero tengo una incidencia de luz natural la cual no puedo tapar a este porque tengo la tela negra atrás pero ya la vamos a ver este tengo una luz que me está reflejando y más el luz la luz del computador los computadores los celulares hoy en día compensan todo ok pero es importante cuando vamos a hacer una dirección de fotografía cuando vamos a hacer fotografía artística o cuando estamos en una película tengamos siempre la temperatura de color que deseamos puedo denotar terror como puedo denotar sentimiento de alegría como puedo denotar tristeza es un lenguaje así como hacemos el lenguaje audiovisual y vamos este grabando una serie de escenas para tener un producto hacia un público objetivo igual pasa con la iluminación entonces tenemos propiedades de la luz a ver este cualidad se menciona como una cualidad de la luz dureza luz dirigida o suavidad luz difusa la luz dura crea sombras profundas e intensas y es más fácil de controlar el truco está en usarla de forma apropiada porque puede tener tendencia a parecer falso o muy localizada la luz suave es favorecedora para la mayoría de los rostros porque crea pocas sombras y tiende a envolver los objetos esa mía propiedad la hace menos útil para crear un modelado y definición de profundidad ok lo podemos ver acá que es lo que queremos marcar Estefa que es lo que queremos marcar Ale queremos marcar por ejemplo darle dureza a esta parte del rostro queremos darle dureza así que sea un poco menos suave o queremos que sea pareja para que utilizarían por ejemplo ustedes la primera luz dura cuando estamos afincando estamos este marcando el rostro a ver para una sesión fotográfica perdón para una sesión fotográfica ok ¿de qué? de maquillaje ok ¿y por qué? porque es el plano de detalle se enfoca en la cara tiene que porque quieres dar textura y quieres dar profundidad y porque quieres remarcar cierta parte del rostro cuando hacemos una luz semidifusa por ejemplo no es que estoy pensando o sea está muy bien es hacer el ejercicio miren vean películas vean películas antiguas vean películas modernas vean para qué utilizan cada uno de estos esto puede ser para algo que no sea tan dramático o simplemente para dar una textura suave al rostro esto puede ser tal vez para un noticiero o por lo que es lo que yo quiero ver quiero ver algo parejo no podemos poner siempre las luminarias al mismo estilo porque acuérdense transmitimos sensaciones transmitimos sentimientos entonces cuando iluminamos tenemos que saber si es para una película de terror vamos a focalizar va a ser una luz directa la estamos focalizando hacia ciertos puntos estratégicos para dar eso un lenguaje hacia nuestro espectador a veces suele ser muy complicado y por eso es que las películas siempre salen muy costosas más allá de que hacemos tomas hay una cantidad de personas atrás de esto desde el guionista que puso la primera idea y es el principal creador hasta que el productor está comenzando a producir hasta el director de fotografía de los camarógrafos hasta la gente de iluminación hasta el sonidista tiene que ver en esto entonces yo siempre les repito el mundo audiovisual como tal es un reloj suizo y el reloj suizo está regido por engranajes somos muchos engranajes para hacer que la maquinaria funcione si uno de los personajes o hasta el asistente falla que puede ocurrir nos botan y la televisión el cine el mundo audiovisual es costoso y es complejo esta mañana se lo decía a los chicos de Tricasto yo siempre pongo también como ejemplo una vez estaban rodando una novela y el director era amigo mío y me dijo Carlos vamos a la guaira la guaira es como decir trasladarse hacia la costa donde hay mar verdad a un par de horas de Caracas iban a grabar tres escenas para una novela lo cual implicaba iluminadores maquilladores artistas camarógrafos director móvil una serie de cosas y un conjunto por la cual iban a grabar obviamente viáticos día de trabajo 10 horas hombre llegamos a la locación era una escena frente al mar tenemos que esperar exactamente a las 5 de la tarde para que cayera la luz del sol hiciera un contraluz en una escena romántica y después un toquecito de algo en la noche que sucedió la producto la asistente de producción no llevó las cintas entonces cuando fuimos a grabar ok videotei grábalo no tengo la cinta y la directa la asistente de producción dijo hay había que traer cintas no tú eres la responsable de la cinta porque tú estás asistiendo toda la producción el director dijo recojan que nos vamos lamentándolo mucho la chica salió despedida y eso pasa en televisión pasa hasta de un negro que ustedes vean al aire si no es una falla de un transmisor o de un equipo sino una falla de un operador votan al operador es como yo les digo ustedes aprendan ahora en la universidad tienen la oportunidad de equivocarse en la universidad de mejorar para cuando lleguen a los medios ustedes puedan producir en manera de calidad no lleguen como pasantes no lleguen como este no el eje que me trae el café no chicos ustedes ya tienen que salir preparados tienen la la fortuna que en la universidad tienen equipos de televisión tienen luces de televisión los cuales son muy costosos a nivel y ustedes pueden aprender e equivocarse tienen un switcher aprendan switcher aprendan cámara aprendan con ángela como son los guiones aprendan a editar para que sean más dinámicos a la hora de sacar sus productos y tienen esa propiedad tienen una serie de conocimientos y de prácticas porque tanto el 50% es teoría como el 50% también va a ser de práctica y ustedes lo van a ir viviendo poco a poco entonces los ángulos de luz que nosotros les demos nos dan sensaciones por ejemplo que nos da la sensación del payaso que está acabado de gi miedo 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 te da terror es una luz que está en un ángulo nadir que sería un ángulo de cámara pero también aplicada de la luz que nos da la sensación de los otros personajes que están arriba en el over shoulder ¿qué sensación les da? misterio misterio puede ser tensión el hombre tiene un arma suspenso suspenso exacto tenemos una iluminación que está bañada desde afuera nos está dando la sensación de que están encerrados en algún lugar y esta iluminación está bañando al personaje fíjense lo vimos en las estatuas fíjense tenemos una luz más directa que nos está dando algo de este personaje también hay que ver mucho la actuación pero ya la iluminación nos está dando una sensación ¿es cálido o es frío? pregunto o es neutro a ver Ale Tefa piensen piensen ¿a qué se refiere con neutro? neutro es que puede ser un color de piel normal o una escena normal les voy a explicar aquí estamos en un ambiente frío lo que nos puede notar que estamos en luz nocturna o es de noche ¿verdad? por el tipo de iluminación azulado la luz de la luna ¿qué les da? el azulado les da la sensación de frío y eso es transmisible a nuestro espectador si estuviera totalmente anaranjado nos da una sensación de que es un atardecer o un amanecer o un neutro puede ser estamos como en la primera fotografía donde aparecían los dos personajes una luz templada de mediodía ¿ok? entonces son sensaciones que vamos a transmitir a nuestros televidentes vamos a repasar un poquito otra vez los puntos de iluminación a ver Ale este esquema de iluminación dispone las fuentes luminosas de la siguiente manera luz principal o llamada K-Line incide con un ángulo de 45 grados en relación al eje de la cámara y en consecuencia se proyecta sobre el rostro de los actores contraluz fuente luminosa ubicada a modo de contraluz black light con el fin de destacar los objetos o actores de fondo luz de ambiente o relleno o llamada feel in light es más suave de las anteriores se ubica frente a los actores detrás de la cámara con el fin de equilibrar los contrastes y atenuar o corregir las sombras proyectadas por los efectos de la luz principal ok light entonces ¿qué sucede? tenemos este este tipo de luces con las que gracias se apagó el lúter continuo entonces ¿qué vamos a hacer con estas luces? vamos a jugar con las luces para crear sensaciones para separar cuando yo les pongo el ejemplo a los chicos de cámara y también se los pongo a ustedes creo que lo viste esta mañana Estefa este pongan el dedito acá al frente aquí Ale Estefa lo están viendo ¿no? concéntrense en el dedo ¿qué está pasando con nuestro fondo? cierren un ojo también disculpen se me olvidó decirle cierren un ojo y coloquen el dedito al frente y concéntrense en ese dedo ¿qué está pasando con nuestro fondo? se ve borroso se ve borroso ahora con el mismo dedo que tenemos acá con el ojo se repone y se centra en ese fondo ¿qué pasa con nuestro dedo? se ve borroso se ve borroso se ve borroso eso se llama cambio focal profundidad de cambio le estamos más dando importancia a nuestro dedo lo ven en las películas lo ven en ciertas situaciones donde queremos que el protagonista este tenga mayor relevancia lo mismo pasa con la luz cuando hacemos la luz principal cuando hacemos la contraluz estamos separando del fondo y nunca podemos dejar obviamente el fondo a oscuras porque quedaría todo mal entonces hacemos nuestra luz de relleno entonces luz principal para hacerlo acá fíjense tenemos una luz base tenemos un contraluz pero se nos oscurece todo el rostro y cuando ya hacemos una luz de ambiente o relleno ya estamos emparejando vemos que tenemos algo este un fondo negro pero estamos viendo a nuestro personaje estamos rellenando estamos complementando ok volvemos otra vez a este diagrama este diagrama nos va a permitir cuánto nos va a separar qué cantidad de entrada de luz tenemos que tener en exposición directa de sensibilidad de ISO de velocidad de obturación y apertura de diafragma entonces hay aplicaciones de triángulos que varían cuando tienen dos entrevistados o cuando tienen a un ancla y a un entrevistado cómo vamos a iluminar y cómo va a ser el cruce de luces qué es lo que queremos denotar ok vamos a pasar esta aquí fíjense tenemos una luz de relleno tenemos un par de flash pueden ir más adelante más atrás pero vamos a jugar con eso esto creo que lo vimos la vez pasada se los pasé más o menos para que vieran cómo era y lo que lo que quiero es hacerlo ahorita acá en el estudio ok eso lo vamos a ver casi al final todavía no tenemos tiempo estrategias útiles para controlar la luz filtros difusores materiales de difusión gelatinas para dar color para oscurecer cada uno de estos filtros tiene un qué y un porqué tiene propiedades que si es muy luz muy caliente no se nos va a quemar cómo las vamos a enmarcar cómo vamos a dibujar situaciones ok este los paneles reflectores que son los rebotadores que les comenté de sombrillas depende de la superficie a ver Estefan lee por acá puse paneles reflectores plateados o cartulinas blancas para rebotar la luz del sol difusa dentro de las sombras altamente la superficie dura de un reflector o espejo se puede utilizar para lanzar un potente rayo de luz del sol en zonas sombreadas va a emparejar a las personas hay que tener mucho cuidado que a nuestros anclas a nuestros protagonistas tampoco los vamos a golpear en los ojos pues si no vamos a tener puros protagonistas chinos y no estamos en china ni y no nos vamos a confundir con eso entonces la persona va a comenzar a lagrimear va a comenzar a dar el argumento mal usen rebotadores que la vez pasada a ver si los podemos ver con el con el chrome eh va a tener que quitar a ver miren el color de luz de plateado que tenemos acá verdad esto nos va a dar una temperatura de color pero si yo lo giro herramientas de trabajo por ejemplo a ver ven que tenemos uno dorado nos va a dar más calidez wow aquí aquí no se ve ven el dorado lo pueden apreciarlo ahí entonces elementos como difusores blancos también que es lo que sucede que ustedes pueden aquí me llamó a mí mucho la atención no lo tengo a la mano o si lo tengo a la mano a esto el rebotadores pequeños o saben donde viene el agua en caja lo han visto va a quitar chicas un momentico el powerpoint porque no no están apreciando bien lo que les estoy mostrando ahhh déjenme quitar el fondo ok fíjense este es un equipo básico de iluminación lo que tengo atrás y lo que les quería comentar hay rebotadores pequeños que inciden para ciertas situaciones lo chévere de los rebotadores es que lo pueden llevar a cualquier lado lo pueden transmitir ok este me llamó mucho lo de las cajas de agua que vienen envueltas en esto en un papel esto es un rebotador chicas para ustedes y lo pueden utilizar tranquilamente y que es lo que va a hacer me va a dar una sensación fíjense como estoy aquí rebotando la luz como me oscurezco aunque la cámara está haciendo el tan automático o como puede estar más claro ok y esto es lo que está ayudando la incidencia de luz con la que yo estoy jugando entonces han de tenerlo mucho en cuenta vuelvo con nuestras láminas tienen preguntas hasta ahora pregunta Ale pregunta Estefa no ninguna ok estrategias útiles para controlar la luz a ver Ale utilice luces para rellenar zonas de sombras use material negro como relleno negativo para crear sombras y modelar en sujetos que si no quedarían descoloridos por la luz del sol plana esa técnica también es útil en luz en luz en días nublados para crear interés en una iluminación plana uniforme perfecto que queremos transmitir cuando que es lo que vamos a parar aquí un momentico para volver con el protocolo de la universidad con nuestro fondo virtual este y ya vamos a ver con la otra cámara con el otro computador para compartirlo como tienen que iluminar que es lo que va a iluminar que es lo que le vamos a dar color otra cosa muy importante que les voy a mostrar son las gelatinas que son las gelatinas que creen ustedes que son las gelatinas algo para comer pregunto no no que son las gelatinas son filtros que vamos a utilizar para matizar nuestros colores para engañar a la cámara para engañar a nuestro espectador no es que lo estemos engañando es que es lo que queremos transmitir ok cuando hablo de engañar yo creo que les dije la vez pasada este una vez teníamos que hacer un rodaje en nueva york porque la escena se tenía que desarrollar en nueva york y fue una pelea total en la producción porque tenía que ser un ambiente frío y tenía que ser la escena en nueva york como trasladamos a nosotros a los directores de fotografía luminito cuando no teníamos presupuesto para eso que hicimos hicimos la escena como si se hubiese hecho en una calle de nueva york que era una calle de caracas muy parecida con letreros incandescentes y todo esto pero engañamos a la cámara primero metemos mucha luz fría con gelatinas que son filtros a su lado y luego engañamos a la cámara balanceándola en caliente para que se diera a la temperatura de color fría y lanzamos tecnoport se grabó la escena felizmente ahorramos muchísimo dinero y parecía una calle de nueva york que ayudaba a profundidad de campo iluminación y la dirección de fotografía que en ese momento la hacía yo nos permitió este bajar los costos de la producción porque por un par de escenas un par de tomas no íbamos a hacer todo ese traslado hasta estados unidos ok este el color que es el color quien me define de las dos que es el color estefa Ale saben que es el color ustedes no se pintan los labios si pero es que no se como como plasmarlo en una idea a ver adelante Ale es un tono es un elemento tonos son distintos pero ya vamos a hablar de eso a ver definenos Ale es un elemento expresivo que refleja la naturalidad de los elementos de una fotografía o de un plano pero también se usa con fines efectistas el color el color sirve para centrar la atención favorecer la atención favorecer el ritmo en la narración y el montaje y expresar con más fuerza ciertos momentos en ocasiones el color puede provocar un impacto mayor incluso en el motivo en sí mismo y esto en el cine tiene tiene un uso efectista muy bien queremos denotar así como les dije queremos ver el protagonista en esta película por ejemplo este children los niños de children véanla es una película que tiene una buena trama pero el efecto principal era esta niña con una casaca roja que era la única que tenía color ok y lo demás y lo demás era en blanco y negro se quiso hacer este en ese sentido para dar la importancia para favorecer la actuación de la chica de la niña ok entonces vamos a saber qué es el color tú me hablaste algo ahorita es la tonalidad este este tiene que ver con la tonalidad pero las tonalidades se las vamos que se las vamos dando no es lo mismo un color rojo intenso que un color ladrillo que un color ferrari que un color más suave hasta llegar al rosado o nos estamos intensificando y esto tienen que ver las incidencias de luz de más blanco o más negro y vamos jugando con los colores ok entonces tenemos que estar claro la luz viaja en línea recta la luz no va rebotando por todos lados nosotros la hacemos rebotar la luz puede reflejarse si ustedes tienen un espejo y colocan una luz van a ver un reflejo y un destello la luz puede desviarse según los elementos que nosotros tengamos y la luz puede difundirse cuando le ponemos eso soft adelante y la luz es de colores hay tipos de luces la longitud de la onda la podemos apreciar acá puede venir desde el violeta el azul el verde el amarillo el naranja pero va definido en esto este en estos vectores que vemos acá que es como lo percibe el ojo humano ya me lo pico entonces qué quiere qué queremos dar nosotros con la luz cómo va a viajar la luz qué sensación queremos dar nosotros a una situación si ustedes eh graban un comercial en navidad por ejemplo que debería ser un comercial de ánimo de este cariño de amor y ustedes iluminan con azul qué sensación les va a dar pregunto de frío frío podemos decir ok la navidad hay frío pero a dónde va ese comercial va a Estados Unidos o va a Perú qué pasa Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos exacto es lo que estamos viendo porque en Estados Unidos en navidad hay frío y en Perú no hace calor está entrando el verano verdad ahora ese es un buen ejemplo otro ejemplo si nosotros estamos en la playa del Caribe por allá en Venezuela este con aguas cristalinas este con todo anaranjadito como suele ser la parte del Caribe y volvemos a balancear sobre frío que estamos dando con azul estamos dando una sensación de frío al Caribe el Caribe no es frío como si no en invierno solo en invierno nosotros en el Caribe por ejemplo no tenemos invierno igual pasa con lo cálido qué sensaciones queremos dar romántico más rojo el rojo hay un estudio publicitario que cada color tiene un significado el naranja qué les produce a ustedes por ejemplo el color naranja cuando ven un pollo juvenil de Kentoque es este juvenil diversión diversión juvenil y publicitariamente por eso les digo el pollo de Kentoque el pollo de Kentoque cuando lo ven es naranjita es así ese color rojo rojizo casi naranja fuerte pero les produce hambre todos los colores producen una sensación el frío nos produce tristeza bajamos la cabeza el amarillo tirando el naranja es un color juvenil el verde también un color alegre pero el naranja nos va a producir hambre y está estudiado publicitariamente pues ustedes van a ver comerciales que son más neutros otros que son más este van hacia lo que queremos que se venda hacia nuestros espectadores entonces hablando de temperaturas de color por acá tenemos este video vamos a aprovechar y lo colocamos ¿cuál es esto? tengo un ejemplo también de una película por acá ok pero vamos a ver un minutito esto creo que no lo están viendo un segundo y es lo que les quiero explicar veamos tres minutitos esto métanse en tutoriales chicas aprovechen que ustedes tienen el Google en mi época yo tenía que ir a una biblioteca tenía que ir a la academia de cine y televisión y está sembrado y a veces nos interrogaban y nos quedábamos en el aire ustedes tienen la ventaja de que tienen internet de que pueden ver este tipo de tutoriales pueden ver este adelantarse a muchas clases que ustedes van a tener a ver ok ahí se los pongo un minutito ah no me están escuchando ¿verdad? déjeme desconectar el Bluetooth un minuto hola hoy vamos a ver qué es esto de la temperatura de color un concepto importante cuando hablamos de luz y que normalmente va ligado al de balance de blancos probablemente si estás ahora viendo este tutorial es porque son cosas que no tienes demasiado claras así que vamos allá la temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiera un cuerpo negro teórico calentado a una temperatura determinada vale ahora para que nos entendamos la temperatura de color no es otra cosa que el color de la luz la luz tiene una composición espectral y según sea esta diremos que tiene una temperatura de color o otra es decir unas luces serán más cálidas y otras serán más frías la unidad de medida que utilizaremos para medir este color de la luz son los grados Kelvin a pesar de que no estamos hablando de temperatura sino de color una bombilla de nuestra casa emite una luz más cálida que la luz que emite el sol que es más fría las diferencias en el color de la luz las vemos mejor si las comparamos unas con otras veis que Débora está iluminada por dos puentes de luz de temperaturas de color distintas una es más cálida tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin y la otra es más fría tiene una temperatura de color de 5600 Kelvin cuanto más cálida es una luz más baja es su temperatura de color y cuanto más fría es una luz más alta es su temperatura de color incluso la temperatura de color del sol varía a lo largo del día en el amanecer y en el atardecer la luz es más cálida es decir que la temperatura de color es más baja y al mediodía la luz es más fría es decir que su temperatura de color es más alta un día nublado la temperatura de color sube y en una zona exterior a la sombra la temperatura de color es aún mayor es decir que es más fría ahora bien la visión humana es capaz de acostumbrarse a esas diferencias de temperatura de color en la luz porque el cerebro las procesa y las interpreta si nosotros miramos una hoja de papel blanco dentro de nuestra casa de noche con luz artificial la veremos igual de blanca que si la observamos en la calle a plena luz del día nuestro cerebro es capaz de interpretar ambas luces como neutras como blancas ni cálidas ni frías pero las cámaras no son tan listas a la cámara nosotros le tenemos que decir si estamos trabajando con una luz cálida o con una luz fría o sea con luz de 3200 o de 5600 porque si no la interpretación no la va a hacer correctamente es decir que tendremos imágenes con dominantes de color cálido frío o verdoso en base a esto hacemos dos grandes grupos de fuentes de luz en cuanto a su temperatura de color las fuentes de luz cálidas y las fuentes de luz frías básicamente las de 3200 y las de 5600 fuentes de luz cálidas o también llamadas luces de tus tenos son una vela una bombilla incandescente un fluorescente de color cálido o un proyector fresno las fuentes de luz frías también llamadas de luz día son el sol un fluorescente de color frío un proyector HMI un monitor de televisión etcétera aquí es donde entra en juego el famoso balance de blancos que no es otra cosa que decirle a nuestra cámara bajo qué condiciones de luz estamos trabajando hay que tener en cuenta el color de las fuentes de luz para adaptar el balance de blancos de nuestra cámara a ellas en las cámaras el balance de blancos de luz día se simboliza con un sol y el balance de blancos de tuxteno se simboliza con un simbolito de una bombilla si nosotros estamos trabajando con una fuente de luz fría y ponemos el balance de blancos en luz fría la imagen aparecerá neutra porque si tenemos luz fría pero si nuestro balance de blancos está puesto en luz cálida lo que nos ocurre es esto tenemos una imagen con dominante azulara lo mismo pasa si estamos trabajando con una fuente de luz cálida y ponemos el balance de blancos de la cámara en luz cálida la imagen aparecerá neutra sin dominantes de color porque si tenemos luz cálida pero nuestro balance está puesto en luz fría pasa esto tenemos una imagen con dominante anaranjada ahora hay que tener en cuenta que una luz puede no solo ser fría o cálida sino que además puede ser más o menos verde o más o menos magenta como por ejemplo estos fluorescentes industriales que tienden a tener desviaciones hacia el verde sobre todo por eso las cámaras además de tener el balance de blancos estándar de luz día o luz de tusceno nos dan la opción de hacer balances de blancos manuales para corregir estas dominantes verdes o magentas ¿en qué consiste un balance de blancos manual? ponemos una hoja blanca bajo la luz con la que vayamos a trabajar la encuadramos con nuestra cámara y hacemos un balance de blancos manual con el que le indicamos a la cámara que queremos que esa luz con la que estamos iluminando nuestra hoja aparezca como neutra sea en blanco por así decirlo sin ninguna dominante de color como veis al hacer el balance de blancos manual hemos corregido esta dominante verde que tenía la luz y le hemos dicho a la cámara que esta luz es neutra bueno y hasta aquí la explicación de la temperatura de color espero que os hayan quedado más claros todos estos conceptos y recordar todo entendieron lo que explicó la chica lo mismo se lo estoy explicando yo cuando hacemos balance ah balance de color a ver bueno si grabamos entendieron Estefa Ale si si que pasa si no hacen balance de color cuando van a grabar dependiendo de la luz que tengan que son estas luces industriales como lo dijo la chica que va a pasar la persona va a aparecer verde azulada magenta tenemos que balancear siempre el color de nuestras personas ok no sé alguna pregunta creo que Ale iba a hablar disculpa se interrumpió vale no profe iba a decir que si entendí el video ah muy bien entonces seguimos compartiendo acá esto para ver como comparto el otro computador los filtros que son los filtros Ale los filtros sirven para equilibrar distintas fuentes de luz con distinta temperatura de color la temperatura de color se mide en grados Kelvin y se dice que es una que una luz puede tener temperatura de color más fría o con tonos azulados cuando nos encontramos en exteriores temperatura de color más calidad con tonos anaranjados cuando nos encontramos en interiores exacto depende de lo que nosotros queremos dar a conocer podemos tener filtros rojizos como los vemos a este lado o filtros azulados que es lo que queremos denotar en este personaje ok o en nuestro actor los filtros también reducen la cantidad de luz se los podemos colocar a la cámara como se los podemos colocar dependiendo de los tipos de difusores ya lo vamos a ver esto lo vamos a dejar para el final de este cortometraje porque a ver ¿quién me ayuda? necesito compartir el otro computador ahí abajo en el medio dice compartir pantalla es verde no ese es compartir pantalla yo tengo otra computadora acá que está conectada a otra cámara y quiero compartir a ver a ver cómo es su meeting esto video a show marí ¿cómo comparto el el otro computador que no no puedo compartirlo? ¿Marí? 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 Carlos en todo caso pásame para ser yo anfitrión y te pongo el esto de compartir es que no sé cómo me hago anfitrión del otro ni cómo te hago anfitrión a ti no nada más abajo ahí en la letrita dice volver tengo reacciones dice imitar levanta la mano recuperación anfitrión ahí tienes que marcar en la parte de abajo de participantes a participantes ah ya más recuperar abajo abajo enable white room dice invitar creo que ya activar micrófono levantar la mano recuperar anfitrión no lo veo abajo abajo al final participantes salen los participantes en la parte de abajo ok tengo la parte de abajo tengo invitar mutear y más en más en más machuca ahí debe salir este en más cliquea eso y ahí debe salir recuperar anfitrión mutear participantes al entrar este un mute desbloquear play sonido ya ya yo voy a hacer a ver ya 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 puedo compartir la otra entonces chicos voy a romper un poquito el protocolo de la universidad para quitar esto para que vean el trabajo que vamos a hacer con las luces ok ok están viendo el fondo que es lo que yo tengo armado acá podemos apreciar un aro donde está la cámara que nos va a bañar completo va a ser mi luz principal tengo dos luces laterales tengo un fondo y quiero compartir ok ahora si tenemos nuestro verde fíjense tengo del lado derecho que tengo o sea no en base a luz no le encuadre que tengo colocado tengo a nivel de luz me refiero que es la entrada cuál es la fuente principal de luz que tengo ahí en este momento que tenemos cuál es la fuente principal de luz que tengo Ale Stephanie no tengo nada encendido tengo la fuente principal de luz es mi luz de ambiente la luz de sol que está entrando correcto si ok si yo comienzo a encender luces que va a pasar yo me coloco yo me coloco en esta balda y ya me van a estar viendo ok tengo un balance que me está dando el projizo porque yo no he balanceado la cámara a lo que quiero a la fuente de luz tengo una fuente de luz que me está entrando y yo comienzo a encender partes de luz por ejemplo una luz lateral que me va a compensar esa fuente de luz natural me estoy estallando un poco para quitarme intensidad ya está en tu posición yo no lo tengo primero vamos a ver que la voy a poner un poco más fuerte para compensar también ya me estoy viendo más quemado o me vas a tratar de emparejar con lo que estoy viendo en los monoclonos ya teniendo esto tengo que tener una fuente de luz principal que sería el aro que tenemos acá déjenme para mover la computadora un poquito aceptar ok y este es el equipo que ustedes van a utilizar y vamos a tener en pantalla ya vamos con los balances a blanco tengo que ver que me va a ser claro wow lo tengo súper intenso voy a bajarle disculpen ya ya emparejó fíjense ya tengo una un tipo de luz de este lado un tipo de luz de este lado que me está compensando dando sensación después voy a lo que son las luces de retroceso y le doy intensidad esta luz está curada ok pero si yo apago las otras luces minuto que va a suceder tengo el aro encendido pero va a cambiar la fotografía ¿se escuchan? estoy llegando la sensación entonces aquí tengo una luz en el proceso acá la pueden apreciar la tengo muy cerca y la puedo limiar dependiendo de la sensación que lo quiera dar ok voy a bajarle un poco ¿qué sensación quiero? quiero dar terror quiero que todo sea parejo o ¿qué es lo que yo quiero expresar? si yo sub bajo mucho más este va a variar el tipo de fotografía obviamente y ahora ahora sí me voy a ir a la cámara ah disculpen le voy a mostrar por ejemplo una luz cálida que es un backlight el backlight lo tengo yo en la parte más elevada para separarme del poco y va a ser una luz más anaranjada no he ido con los balances de blanco todavía miren como se ve la intensidad de luz que está llegando por un lado y por el otro ¿quiere un poco un poco más con esto? ok ya debería verse mucho mejor según las sensaciones la sombra donde quiero que pegue la luz ahora voy a hacer el balance blanco voy a pagarlo con a clar me voy a quedar con la que dar una más ok fíjense como esta luz me está dando una sensación también cuando yo hago balance de color que es lo que venimos hablando un minuto cuando hacemos balance de color en la cámara le estamos diciendo a la cámara que es lo que yo quiero dar como temperaturo vamos a pasar la cámara manual ¿alguna pregunta chicas? segura está clarísimo fíjense yo ahí lo tengo balanceado para una luz de sombra y me voy a cambiar la luz de sombra para una luz de sol ¿qué pasó con el color de la tela? cuando cambio de la sombra al sol ¿se fijan lo que está ocurriendo? cambia cambia el color ¿verdad? y fíjense me voy a dejar mi cabezo y me voy a dejar otra vez con mi luz principal y van a ver cómo cambia la textura de mi color ¿ahora cómo me ven? más claro la textura está cambiando mi color está cambiando voy a hacer otro balance y me lo voy a llevar ahora a una temperatura de color nublado me dicen qué pasó con mi rostro ahora ¿qué está pasando con mi rostro? está cambiando la temperatura de color ¿verdad? profesor yo no lo veo ¿qué está pasando? se le ve claro ¿tú sí me ves Ale? no no lo veo veo solo la pantalla se quedó congelado tú sí me ves qué raro voy a volver a compartir vamos acá ok voy a bajar un poquito de iris un poquito más ¿vieron mi mano? ¿ven mi mano aquí? ya sí no sé por qué ya en mi computador no lo veo se quedó acá lo importante es que me vean para que puedan ver cuál es la composición voy a variar la temperatura de color a un bombillo de tu esteno ahora ¿cómo me ven? ya no me veo la otra computadora ¿me ven o no me ven? chicas ¿se cayó? sí pero o sea veo la imagen o sea en la computadora no veo como que la otra imagen no no quiero ver es lo que estoy explicando en la cámara voy a volver a salir de esto porque debería de verse lo que estoy dispuesto en la otra cámara no voy a volver acá No, aquí no están viendo. Lo que les quiero mostrar, que es la cámara, como estoy iluminando, como lo vimos ahorita. Pero lo que les quiero mostrarles en realidad aquí es la cámara. ¿Está bien? Voy a compartir otra vez. Ok, ahí veo esto. Y debemos ver, bien vivo. Wow, no sé por qué está pasando. Bueno, ahorita lo estábamos viendo perfectamente. Ah, puede ser que estoy compartiendo. Ya. Se nos brinco a la otra pantalla cuando me muevo. Quiero ver esto. Ahora sí. Se pasó a compartir otra pantalla. Entonces, lo que yo les quería dar a denotar en la cámara, si yo me siento por acá, tengo una temperatura de color distinta. Yo voy a modificar las temperaturas de color para que ustedes vean que se va a ver más naranja, más verde, más azulado, dependiendo de cómo ustedes hagan el balance blanco. Acabo de pasar a hacer el balance, otra vez a luz de tus tenos, a luz blanca, que es la luz que estoy utilizando yo ahorita. Y aquí debe ir a deberse mi color más real. Ahora sí me veo más rojito. Yo soy rojo por naturaleza, bajo un poco acá, y ya tengo una temperatura de color distinta. Si comienzo a bañarme con las luces, va a variar esa temperatura. Si comienzo a colocar backlight, ya tengo luces de relleno, tengo luces claves, tengo el aro como luz principal, y tengo cierto grado de iluminación que me está permitiendo. Ojo, no estoy bañando el fondo para que noten la diferencia. Vuelvo otra vez, pongo luz cálida, y estoy jugando con tres temperaturas de color. Temperatura de color frío, voy a bajar un poco a Cagiri para contrastar un poco. Ok. Entonces tengo una luz cálida a mi mano derecha. Tengo una luz fría, azulada, que me está dando esta sensación en el cachete. Tengo una luz de softbox que me están bañando, que están con el blanco. Y tengo una luz principal. Ok. Acá. Cuando cambio la temperatura de color, que estoy cambiando los colores de lo mismo. A ver, pongo mi manito por acá, y vamos a ver algo radical. Algo radical que no puede ocurrir, es esto. ¿Cómo me ven ahora? Porque tengo una temperatura de color que no es la adecuada. Se ve verde. Verde. Porque balanceé a una temperatura de color que está en contra de todas estas luces que tenemos. Ahora, si yo cambio otra vez la temperatura de color. Minutito. Ah. Y la voy variando. Wow, no tengo nada de ejemplo para colocarle al frente. Tiene que ser alguien de color. Ese es el tema con la piel. No tengo modelo. Pero voy a colocar mi mano. Ok. Fíjense. En 7000 Kelvin. Ok. Estoy variando la temperatura de color. Si bajo. Algo más frío. La luz se va a ver. Más azulada. O sea. Así como me vieron. Que yo estaba verde. Ahora bajé. A 2500. Y estoy. ¿De qué color? ¿De qué color? Ahí llegó. Celeste. Sí. Sí, ya, celeste. Bueno. A ver. Entonces, estoy dando una sensación de frío. ¿Ok? Porque varía la temperatura de color. A veces las cámaras las pueden automatizar. Pero no son tan inteligentes como nosotros. Y nosotros tenemos que programar las cámaras. ¿Entendido? ¿Se me fueron? ¿Se me durmieron? Ah, chicas. Ya volví. Que se cayó un toquecito de la internet. ¿Están ahí todavía? ¿Ale? ¿Estefa? Sí. Sí, ahora estoy. Sí. ¿Entendieron? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? El tono celeste se usa mayormente cuando es película de terror, suspenso, mayormente, ¿verdad? Sí, claro. Depende de lo que tú quieras dar a denotar. Puedes meterle un verde también. Este, si es suspenso, más azulado, más juegas con los contrastes, con el iris. Ok, miren, les voy a mostrar cuerdas. La cuerda es un cortometraje, este, ganador en España, del Goya en el 2014, pero se juega mucho con los colores en la luz. Este, véanlo si quieren completo, me comentan, pero es una animación. Pero lo principal fueron las fuentes de luz y los colores, lo que llama la atención. Vamos a apreciarlo un tantito. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto volamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde por su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, otra vez por los pasillos. ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial, pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las colores? Las colores pueden cambiar y se tienen una falsa. ¿Por qué nos quedará el solito? Hola, María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo María. Bienvenida al cole. No sabes andar, ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, te rascas. Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la curva? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es, María! ¡Qué rara es, María! Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portería es la más chula de la competición. Impresionante cuatadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. Niña, la silla de ruedas se ha metido. ¡Voy! Pero el que rara es, María. Ajá. Señor, déjame a mí que yo puedo. Muy bien, en la curva. Choco, 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 choco. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Capitán! ¡Soy bien al auxilio! ¡Auxilio, capitán! ¡Sólo vos, prisa, María! No conseguiré salvarme. La doncella está a buen recaudo. Un, dos, tres, ensalí tecles y mover las manos de mis pies. Un, dos, tres, ensalí tecles y mover las manos de mis pies. ¡Adiós! ¡Sí! Tú solita lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también a hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sentidos donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, me está muy cansadita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!